Música 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 Nidio tiene actualmente un asunto y con nuestro alcanza con cuatro subos Sigue lo mismo En dos peleadores destruyéndose todavía el tiempo De esta pelea es muy largo Ven, ven ¡Eso! ¡Eso! Faltan dos por pelear, que peleen ellas, y que gane que peleen con ustedes. Como no, 10 mil pesos en diciembre, en noviembre, 10 mil pesos. No importa, hoy no, importan los puntos, las dos que faltan que peleen. Correo, no, 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 no. Podemos atender el tráfico, se les da el momento para que cubren los dos competidores. En sexto, para que el tercero es cuatro a tres, y todo por primera vez, la ganja de un tráfico. Termina este primer rin. ¡Gracias! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Mario, tu primero! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Mario, tu primero! ¡Eh! ¡Mario, tu primero! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete!